En el centro de Tuxtla Gutiérrez se encuentra el templo dedicado a la Advocación Mariana de la Virgen del Carmen, la cual es celebrada cada 16 de julio en diversas regiones de Chiapa. Ya tiene muchísimos años de que conocemos a la Narva Santísima por sus obras, porque le pidió a que lo dieramos a conocer, pero ya tiene muchísimos años, ha hecho de cuenta que fue en 1970. Como parte de los festejos, una noche antes del día principal, coronaron a la imagen que se encuentra en el templo, la cual fue donada por un sacerdote hace algunos años. Para mí significa muchísimo, porque soy una mujer de fe y lo hice con mucho amor, porque yo realmente tuve una caída y me quebré el brazo, me hicieron una cirugía. Yo le prometí a la Virgen que la pudiera yo coronar, y sí la pude coronar, mi brazo está bien, y la verdad no tengo con qué pagarle a ella. Para mí es mi madre, porque la verdad es una Virgen, es la misma madre, nada más que la verdad. Si uno tiene fe, hace milagros. En este 2024, esta parroquia celebró durante nueve días a esta Virgen, la cual es la patrona de este templo, que se encuentra en el oriente norte de la capital chiapaneca. Es una novena completa, su rosario completo, la novena, y pues hoy ya es la coronación, porque mañana es el mero día. Ella ya debe amanecer coronada para festejarlo todo el día. Se va a hacer desde la mañana, desayuno, pozol, comida, ahí termina, porque el 16 de julio es el mero día de la Virgen del Carmen. La devoción de la Advocación Mariana de la Virgen del Carmen fue traída a Chiapas por los evangelizadores, quienes fundaron diferentes templos en distintas regiones de la entidad. Yo tengo muchos años de ser católica, de nueve años de ser católica. Cuando llegué aquí a Tuzla, me busqué el templo porque había mis áreas siete, y yo soy de la primadruna, por eso me gustó venir aquí. Yo correspondo a Catedral, ahí canté cuarenta años en el coro. Nosotros somos un grupo, el corazón de Jesús, pero antes vimos el grupo de la Santísima Virgen. Y ahí les invitamos, les decimos qué vamos a ganar, si llegamos todo esto como ella quiere. Para la alerta Chiapas, Eric Chandomí.